Miércoles 26 de mayo de este 2021. La primera luna de sangre va a ser el miércoles 26 de mayo del 2021. Ahora, una cosa me llama la atención de todos los eclipses que vamos a analizar el día de hoy, que van a ocurrir en este año 2021 y también vamos a ver los del 2022. La mayoría de los eclipses, hermanos preciosos, preciosos en la eternidad de su jamás, o sea, ocurren que la luna y o el sol están entre la balanza y el toro, la balanza y el toro, la constelación de la balanza y la constelación del toro. Recuerden que siempre hago esta aclaración, no es astrología, la astrología la estudian los adivinos, los brujos, los satánicos, dicen que para adivinar el futuro, eso no tiene nada que ver, es astronomía totalmente bíblica. Para que nuestros hermanos queden tranquilos, sobre todo los nuevecitos, que no se les está dando una doctrina errada, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, por favor. En el libro de Job vamos a buscar, por favor, el capítulo 38. Cuando lo tengan, me dicen uno main, desde allá, pero bien fuerte, para que yo lo pueda escuchar hasta acá. Job 38. Busquenlo primero, libro de Job, Job 38, ya lo tienen, perfecto. Miren, el verso 31, vamos a ver el verso 31, el verso 32. Dice así el libro de Job, capítulo 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste el verso 33 de tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entonces, vemos que los astros fueron creados por el Eterno y principalmente dos lumbreras, el sol y la luna. Vamos a Génesis, capítulo 1, verso 14. Este tema es de fuego, hermanos, pongan mucha atención. En el año 2019, yo en diciembre, gracias al Eterno, la gloria es para él. En diciembre del 2019, filmé un video en forma de pregunta, el título. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en el año 2020? Y ahí describí todos los eclipses y, bueno, vimos que iban a caer cuatro potestades, etcétera, de Apocalipsis 7, etcétera. Y, bueno, vemos cómo todo se fue cumpliendo. No porque yo sea la gran cosa, es que lo dice la Biblia. Hago una aclaración. Miren, muchas personas en los eclipses penumbrales, cuando yo decía, la luna va a estar en el toro y significa acornamiento para la humanidad, porque no ha querido nada con el Eterno Yashua. Y algunas personas, y yo, no me duele a mí eso, se burlaron, se rieron, pusieron comentarios muy groseros, diciendo, este está loco, etcétera, etcétera. Y no me jacto de eso, o sea, no me da gusto lo que pasó después. Porque muchas de estas personas que se captaron, perdieron sus negocios por la pandemia. Acaso, una pregunta, ¿acaso no fue un acornamiento? Otras personas se enfermaron gravamente y murieron. ¿Acaso no fue un acornamiento? Otras personas tuvieron que vender todo lo que tenían para pagar el hospital donde habían estado sus pacientes con este bicho. ¿Acaso no fue un acornamiento? Y yo les podía platicar muchas otras cosas más. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es muy serio. Yo deseo bendición para todos los hermanos y hermanas de gozo y paz. Y para todas las personas que no son creyentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a los pies de Yashua Mashiach cumpliendo todos los mandamientos. Y el Eterno tendrá compasión de todos, porque Él es bueno. Bueno, entonces, en Génesis 1.14 dice así. Dijo luego Elohim, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Entonces, en este caso son señales para los tiempos, también son señales para las fiestas del Todopoderoso y demás. Pero en este caso es algo muy importante. Miren, vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Vamos para allá, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 5 y en el verso 25. El libro del profeta Daniel, abran Daniel 5.25. Y entonces, ¿tú recuerdas la mano de un malaj? Escribió en hebreo estas palabras. Lógico, era hebreo antiguo. Y entonces dice así, en 5.25, solamente voy a leer este verso. Bueno, el siguiente también. Dice así, Daniel 5.25. Y la escritura que trazó es, mené, mené, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó el ojín tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, a ver, en este caso el rey Belsasar fue puesto en la balanza y salió reprobado. Y por eso el Eterno le quita la vida y le quita el reino y le quita todo. Estos eclipses que van a ocurrir en el año 2021 van a estar entre la balanza y el toro. ¿Qué significa esto? Esto claramente está. No necesitamos ser grandes profetas, que anhelamos eso todos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que la luna, en este eclipse del 26 de mayo que va a haber, pasa los días anteriores sobre la balanza y escorpión. Y se desplaza bajo la constelación de Ofiuco. Ofiuco, después vamos a ver el video, es el que detiene la serpiente. Aunque no toca esta constelación. Entonces, teniendo en cuenta Génesis, Bereshit, Génesis 1.14, Job 38, los versos que leímos, Daniel 5.25 en adelante, la humanidad va a ser puesta en la balanza. La humanidad va a estar puesta en la balanza y como esa ya da falta, el Eterno la entregará a Hasatán. Eso está en la Biblia, no es invento mío. Para que un poder engañoso, eso, los engañe, valga la abundancia, y se pierdan en el mismo infierno. Tú no, tú haz arrepentimiento rápido de tus pecados. ¿Dónde está eso, Roe, que nos acaba usted de decir? Vamos a primera tesalonicenses, por favor, vamos para allá rápido. Busquen tesalonicenses primero. De acuerdo, y todo está en la Biblia, no son inventos míos. Y toda la Biblia se va a cumplir, todas las profecías se van a cumplir. Bueno, vamos a buscar primero tesalonicenses. Muy bien. En el capítulo 2, es segunda de tesalonicenses, perdón, segunda de tesalonicenses, recalco. Segunda de tesalonicenses, capítulo 2, y verso 9. Está hablando del antimachíaj. Tú lo conociste como anticristo. Entonces dice, segunda de tesalonicenses 2, 9, dice, Inicuo, o sea, el peor, se está refiriendo al antimachíaj, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto el ojín les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y vean el verso 12, no dije nada, nada fuera de la Biblia. A fin de que sean condenados, o sea, mandados al infierno, todos los que no creyeron a la verdad, la verdad es Yahshua Mashiach, él es el camino, la verdad y la vida, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Para qué sirve una balanza? Para medir lo que es justo. Y como la humanidad no ha sido justa con el Eterno, porque el Eterno ha dado sol, el sol sale para buenos y malos, pero la gente se ha entregado totalmente al pecado, a la perversión total. Entonces el Eterno entregará, en este caso, a Hazatán representado por un toro. ¿Y qué es lo que hace un toro a cornea? O cornea más bien. Ahora, ¿dónde se va a ver este eclipse de la luna de sangre? Es luna de sangre que significa juicio. Se va a ver, desde el miércoles 26 de mayo de este año 2021, se va a ver en Japón, Asia, América, Australia y Pacífico. Si pueden anotarlo con mucho gusto, Japón, Asia, América, América, nosotros estamos en América, en el continente americano, Australia y Pacífico. Pacífico. Recuerden que va a haber dos eclipses lunares y dos solares. Ahora, después de este eclipse del 26 de mayo, viene otro eclipse, amados hermanos, amados amigos, que va a ser el 10 de junio, el 10 de junio de este año 2021. Esta no va a ser una luna de sangre, va a ser un eclipse anular de sol. Pero no es cualquier cosa, porque es un anillo de fuego. ¿Dónde se va a ver este eclipse del 10 de junio de este año 2021, que va a ser de fuego? Se verá en Norteamérica, en Europa, Asia, Canadá, Rusia y el norte de Groenlandia. Y aquí va a estar la luna entre los cuernos del toro y significa más acornamiento. Porque no va a estar, digamos, en la constelación. Sí va a estar en la constelación del toro, pero va a estar entre los cuernos del toro, si gustan anotarlo. Por favor, hermanos, es muy importante. 10 de junio. El Eterno puso por eso las lumbreras, son señales. Las cosas primero ocurren en los cielos. Ahora, muchas personas han dicho, bueno, ocurre un eclipse, pero no sucede nada en la Tierra. ¿Cómo de que no? Miren cómo está el mundo. Cuatro penumbrales subo. El eclipse de fuego del año pasado, 2020, gregoriano, y el total de sol del 14 de diciembre del 2020. Entonces, aquí significa más acornamiento porque va a estar entre los cuernos del toro, perdón, la luna, y bueno, eso va a ser más tremendo. Ahora, otro eclipse que sucederá en este 2021, el del 19 de noviembre. Este del 19 de noviembre es un eclipse parcial de luna, o sea, una eclipse parcial lunar. Y va a estar en la constelación del toro, pero en su base, por así decir, en la parte de abajo. Entonces, lo que hace un toro, fíjense cómo todo lleva una secuencia, hermanos. No estoy loco, bendito es el abacados. Es que el Eterno habla muy claro. Nada más hay que guardar la santidad, estar lejos del pecado, y el Eterno nos va guiando. Entonces, a ver, aquí ya no va a estar entre los cuernos del toro, eso es un acornamiento. Es una embestida. Y después, ¿qué pasa? Cuando un torero o una persona es embestida por un toro, lo avienta y cae a tierra, y después lo pisotea y todavía le da más con los cuernos. Entonces, el del 10 de junio, la luna va a estar entre los cuernos del toro. El del 19 de noviembre va a estar en la base del toro. ¿Dónde va a afectar, o por así decirlo, dónde se va a ver el eclipse? En México. América Central. América del Norte. Japón. Rusia. Océano Pacífico. Australia. Y el norte de Europa. Ahora, ya este video se está, perdón, esta enseñanza se está filmando y se está grabando, para que si no te da tiempo de anotar todo, lo vuelvas a repetir, y vas a ver que te vas a gozar, y por eso vamos a poner despuesito un video. Ahora, aquí lo que me llama la atención del del 19 de noviembre, es esto, pongan mucha atención porque hay una señal bien clara, que va a haber el 19 de noviembre del año 2021. Así como decíamos que la luna va a estar en la base del toro, o sea, ya en las patas para ser revolcada totalmente la humanidad, en el caso del sol, el sol va a estar en la balanza. ¿Vean? Otra vez, en la balanza. ¿Quién es el sol de justicia? Yahshua HaMashiach. A ver, vamos por amor a los nuevecitos, buscarlo en nuestra Biblia, en nuestra Tanaj, en Malaquías, Malaquías, vamos a ver allá, sigo mencionando nombres así, como Dios, Biblia, etcétera, porque hay muchos nuevecitos, y hay que tener mucho amor y paciencia por ellos. Entonces, vamos a buscar en Malaquías capítulo 4, en el verso 2. Busca en Malaquías, es el último libro, antes de entrar al Biblia de Asha, tú lo conociste como Nuevo Testamento. Es el último libro del Antiguo Pacto, tú lo conociste como Antiguo Testamento. Entonces, en Malaquías 4, verso 2, dice así, más a vosotros los que teméis mi nombre, su nombre es Yahweh, Yahshua, nacerá el sol de justicia. Vean, el sol de justicia. O sea, Yahshua representado por el sol, no en idolatría, en adoración. Yahshua merece toda adoración. El sol físico representa la presencia de Yahshua, pero no como tal. Es una especie de parábola, hermanos, porque muchos pueblos adoran al sol. Entonces, a ver, nacerá el sol de justicia. ¿Para qué sirve una balanza para hacer justicia? ¿Dónde va a estar el sol el 19 de noviembre? En la balanza. Tremendo, ¿verdad? Entonces, dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, las alas son las alas del talit, del manto de oración, traerá salvación y saldréis y saldréis como berceros de la manada. Más claro, ni el agua. Toda gaba, muchas gracias, Padre Eterno, porque nos avisas claramente lo que va a pasar. Entonces, repito, 19 de noviembre, la luna en la base del toro, ya en las patas, cuando ya es totalmente atropellada, en este caso, la humanidad. Y el sol físico, que de alguna manera, como parábola, es el sol de justicia, Yashu HaMashiach, pesa a la humanidad. Atención, porque está en la balanza, pesa a la humanidad y sale reprobada. Como en el caso del rey Belsasar, de Daniel 5, verso 25. A ver, vamos otra vez para allá, por amor a los nuevecitos. Daniel, vamos a buscar el libro de Daniel. Y entonces, vean cómo todo va cuadrando. En breve voy a poner, vamos a poner el video. Daniel 5, 25. Mené, mené, tekel uparsin. Contó el ojín tu reino, ha pesado en la balanza, y has salido reprobado. Por así decirlo, falto totalmente. Eso es lo que va a ser el eterno en este año, hermanos. No cabe duda, entre el 2021 y 2022, la mitad de la semana 70. Bendito es Yashu HaMashiach. Siguiente eclipse, será el 4 de diciembre de este año 2021. 4 de diciembre del año 2021. Es un eclipse total de sol. O sea, un eclipse solar total, o total de sol. ¿Por qué parte va a pasar este eclipse? Específicamente, la Antártida, el sur de África y Oceanía. A ver, me llama mucho la atención esto, hermanos. Así como los 4 eclipses penumbrales del 2020 tocaron entre los 4 toda la Tierra, aquí un eclipse va a tocar el polo norte. fíjense, cosa rara. Y otro eclipse, el polo sur, en este caso, el del 4 de diciembre. Y la Antártida, así, tal cual, va a ser totalmente derretida. Es un aviso para, o sea, no va a ocurrir de inmediato. Recuerden, los eclipses, las señales, primero ocurren en los cielos y después las repercusiones en la Tierra. Entonces, la Antártida será derretida, el nivel del mar subirá. No dice Yahshua en Lucas que por el bramido del mar los hombres desfallecerán de miedo. No dice en la Biblia, en Apocalipsis, que toda isla va a desaparecer. Hermanos, el tiempo se acabó. Hace rápido arrepentimiento a todos. Y tú que ya estás en la Torá, guarda la santidad. Si eres un hipócrita, yo bendigo a todos, no estoy hablando cosas indebidas. Sé un recto ante el Eterno. Bueno, ahora, lógico que este eclipse del 4 de diciembre del 2021 que va a tocar, que es total de sol, va a tocar la Antártida, está anunciando un deshielo prácticamente de toda la Antártida. Entonces, repito, subirá el nivel del mar, las islas desaparecerán, viene un deshielo. Ahora, es ahí donde se van a soltar las verdaderas pestes que Yahshua tiene preparado para el juicio. ¿Dónde está eso, Roe? Vamos a Job. En el libro de Job, antes de los Salmos, en la mayoría de las Biblias, ahí en el mismo capítulo 38, pero en el verso 22. ¿Se acuerdan? Busquen Job 38, verso 22. El Eterno le está diciendo a Job, has visto tú esto, has hecho tú esto. Y después Job, Job ya al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, le pide perdón al Eterno por su arrogancia, por así decirlo. Job 38, verso 22, el Eterno tiene preparados virus y bacterias que el hombre jamás ha conocido. Y ahí sucederán las verdaderas pestes. Job 38, verso 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Vean el verso 23, subrayenlo con amarillo, yo ya lo tengo subrayado con amarillo y rojo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, la gran tribulación y la ira. Para el día de la guerra y de la batalla, entonces, debajo de la nieve, debajo de todo ese hielo, hay cantidad de virus, hermanos, eso ya lo he ministrado en otros temas, que ni siquiera el hombre ha visto en su vida. O sea, los científicos más experimentados y eso es importante. Ahora, el sol va a estar entre las constelaciones de Ofiuco, o sea, el que detiene la serpiente y escorpión. O sea, todo habla de el mal para la humanidad. Pero la mayoría de los eclipses están, decía yo, como mencioné en un principio, la balanza, el toro, la balanza, el toro. Eres hallado falto, juicio. Por lo tanto, hermanos, guardemos la Torah, guarda el Shabbat. ¿A qué hora empieza el Shabbat? Shabbat, al ponerse el sol, un poquito antes de que se ponga el sol el viernes, ya, no prendas fuego en la cocina, tu comida hazla antes, no prendas fuego. Viste recatadamente hombres y mujeres, coman kosher, nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, comemos pez, pero que tenga aletas y escamas. O sea, comida kosher, podemos comer pollo, carne de res, huevo, etcétera, pero no, no comamos indebido. ¿Dónde está eso, Rohe? En Levítico, capítulo 11, Levítico y Deuteronomio, capítulo 14, pero vamos a Levítico, no vamos a ir allá ahorita, Levítico, capítulo 11, libro de Levítico, 11, guardemos el Shabbat, el Shabbat, nosotros no lo guardamos, más bien el Shabbat, nos guarda a nosotros, es Yahshua, porque es una señal, eso ya lo he explicado en varios videos. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. El 14 de diciembre del año 2020, o sea, del año pasado, Gregoriano, hubo un eclipse total de sol. Este 2021, el 4 de diciembre, va a haber otro eclipse total de sol. Entonces, a ver, recuerdan, pasó realmente sobre Chile y Argentina, ahora va a ser sobre la Antártida, es algo tremendo lo que está anunciando el Eterno. Entonces, ¿qué significa que el 14 de diciembre, el sol se ocultó, que Yahshua se empezó a ocultar, y después ya no va a ser hallado? Por eso dice la Biblia en Isaías, el profeta, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, después ya no. Trabajemos en el día, dice Yahshua, después de llegar a la noche, donde ya nadie pueda trabajar. 14 de diciembre del año 2020, el primer eclipse total de sol, bueno, no es el primero de toda la historia, pero me refiero en cuanto a las señales claras, para el fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de los tiempos, y eso nos está señalando que Yahshua ya se empezó a ocultar. 4 de diciembre de este año 2021, otro eclipse total de sol, y entonces el Eterno se ocultará totalmente. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia por amor a los nuevecitos, esto ya lo he dado en otras rectas finales, vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 7, abran su Biblia en Apocalipsis, que quiere decir revelación, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, entonces vamos a ver cómo dice aquí, yo sé que hay muchos nuevecitos, y los bendecimos a todos, son bienvenidos a esta administración de Biblia, de la Torah, del Tanaj, la Biblia. Entonces Apocalipsis 2, 7 dice, el que tiene oído, oiga, lo que el Guajacodes, o sea, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, dice, a las Keilot, está mal traducido como iglesia, de las Keilot, a las congregaciones mesiánicas, mesiánicas, porque ellos creían en Yahshua. Entonces aquí todavía hay oportunidad de arrepentirse, pero el Eterno ya se empezó a ocultar, 14 de diciembre del año 2020, aniló mi Shuga, yo no estoy loco, muchas personas, repito, dijeron, ¿cuál acornamiento va a suceder a la humanidad? Y muchas personas desgraciadamente no hicieron caso, en lugar de arrepentirse, maldijeron y demás, yo bendigo a todo mundo, yo no nací para brujo, no nací para brujo, nací para hacer bendición, y yo le doy toda gaba, muchas gracias al Todopoderoso, y la gloria solamente es para él. Pero desgraciadamente fueron acorneados, no hicieron caso al aviso, muchos han muerto sin salvación, eso es lo peor. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13, verso 9, en Apocalipsis 13, 9 dice, si alguno tiene oído, oiga, es decir, ya va a ser más difícil arrepentirse, la gente va a estar más dura que nunca, si ahora la gente no quiere arrepentirse, imagínense, por ejemplo, vamos a ver esta cita, y mismo en Apocalipsis 9, capítulo 9, vean el verso 21, vamos aquí, Apocalipsis 9, verso 21, Apocalipsis 9, verso 21, eso, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, porque va a haber muchos juicios, y vean como dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, eso dice el Salmo 115, ahora, ¿a qué lado, hacia dónde van los idólatras? Vamos a ver Apocalipsis 21, verso 8, pero no solamente los idólatras, los cobardes, los que habían tomado la mano, puesto las manos en el lado para seguir adelante, y voltearon, ¿te acuerdas? Dice el Eterno Yahshua, acordaos de la mujer de Lot, entonces Apocalipsis 21, verso 8, dice, véanlo, sí, tienen, Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes, hay gente cobarde, los incrédulos, e incrédulos, o sea, los que no creen, los abominables, los que hacen cosas horribles, pues, y homicidias, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, uno de los diez mandamientos es, en Éxodo 20, en el libro de Éxodo 20, no mentirás, no difamarás, no levantarás falto testimonio, no mentirás, y eso es muy común, pero eso no cabe para un mesiánico, o alguien que se diga mesiánico, entonces, ya Shogamashí, ya se empezó a ocultar, y se ocultará prácticamente, totalmente, porque la humanidad no, no ha querido nada con él, lo ha rechazado, ahora repito, perdón que sea repetitivo, hermanos, valga la redundancia, recordemos que ya hubo cuatro eclipses penumbrales, que abarcaron todo el planeta, eso que no se nos olvide, y eso marcó una semi-oscuridad, antes de llegar a la oscuridad total, ¿cuándo ocurría la oscuridad total? La gran tribulación, ¿cuándo empieza? Entre este año y el siguiente, no más, y la ira del eterno, ahora permítame pasar al año 2022, porque este año con el siguiente, está súper ligado, súper ligado, como en el año 2020, pero sobre todo este 2021 con el 2022, estoy dando toda esta información, con mucho amor, con todo interés, de que la aprovechen, porque, y si el eterno no se para, y si después ya no se puede transmitir, en 2022, habrá un eclipse, el 15 de mayo, va a ser una luna de sangre, y va a haber otra luna de sangre, el 8 de noviembre, también del año 2022, y van a reciar los juicios ahí, entre este año y el siguiente, los sellos van a ser totalmente abiertos, y va a empezar, más calamidad de la que hay ahora, o acaso no ya anunciaron, que viene otra pandemia, ya no puedo hablar más, pero acaso no ya anunciaron, que viene otra pandemia, el eterno se vale de todo hermanos, ahora, el eclipse del 16 de mayo, va a tocar, América en general, el océano pacífico, África, y Europa, donde estará la luna, en la balanza, tremendo, es que esto no es casualidad hermanos, 16 de mayo, la luna en la balanza, América en general, océano pacífico, África y Europa, el, fíjense muy bien, el del 8 de noviembre, del 2022, ese eclipse va a tocar, Australia, Asia, América, el Pacífico, donde estará la luna, en la constelación, del toro, en la parte baja, y otro, revolcamiento, que es lo que hace un toro, cuando toma a una persona, vean ustedes, lo que he estado ministrándoles, con mucho amor, y con mucho respeto, con mucho interés, de que tú hagas arrepentimiento, y te salves, en el nombre bendito, de Dios, por su sangre preciosa, somos salvos, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, eso dice Pablo en Efesios, pero eso no quiere decir, que hagamos lo que se nos antoje, guardamos un día de adoración, como se nos antoje, no, tenemos que guardar los mandamientos, Juan 14, 15, y Asia dice, si me amáis, guardas mis mandamientos, entonces, a ver, el del 16 de mayo del 2022, la luna en la balanza, el del 8 de noviembre, la luna, en las patas, prácticamente del toro, y ahí, viene un despedazo, o sea, se va a despedazar, totalmente la humanidad, hermanos, anilo mi shuga, no estoy loco, ahora, mucha atención, porque ya viene, Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, según la Torah, Éxodo 12, 2 dice, ese será el principio, de los meses del año, le dijo, el eterno Yahweh, a Moisés, a Moshe, y entonces, nosotros vamos a festejar, Pesach el 27 de marzo, pero 14 días antes, o sea, el 14 prácticamente de marzo, va a ser inicio de año hebreo, ahora, pongan mucha atención, porque esto es muy importante, hermanos, por favor, mucha atención, vayan preparando ya su celular, para filmar, no para tomar fotografías, sino para filmar, hermanos, desde el día 6 de marzo, de este año 2021, hasta el día 15 de marzo, antes de que amanezca, habrá una alineación planetaria, y esa alineación planetaria, va a ser hacia la constelación, de la cabra, y tú dirás, bueno, y eso que tiene que ver, recuerdan el macho cabrío, de Daniel, del libro de Daniel, entonces, a ver, se ha representado, así como el eterno, bendito es su nombre, en una especie de parábola, él es el sol de justicia, lógico, porque él es luz, no es el sol físico, lógico, ni idolatramos el sol, adoramos a Yasuo, entonces, en el caso del demonio, Yasuo, a Mesías le reprende, y todos sus demonios demás, ha sido representado, por una cabra, en el libro de Daniel, dice el macho cabrío, y después, bueno, todo eso ya está administrado, los cuernos fueron hacia, los cuatro puntos de la tierra, está hablando ahí, de Alejandro Magno, todo eso, pero es que toda esa gente, siempre ha sido malvada, fue malvada, entonces, pongan atención, lo que voy a decir, va a estar Mercurio, Júpiter, que el azul fuera Mercurio, Júpiter, y Saturno, con sus anillos, pero la alineación, va a ser, hacia la, constelación de la cabra, ahora, muchos científicos, se han preguntado, este, este, hay siempre, hay tiros, gravitacionales, o sea, se aumenta la gravedad, de uno, y como va a estar, hacia la tierra, entonces, va a haber tiros, gravitacionales, ahora, va a haber, un tiro gravitacional, lo que se están preguntando, los científicos, es, afectará, o repercutirá, en la tierra, solamente Yahweh, lo sabe, ellos no dicen así, pero yo lo digo así, solamente Yahweh, lo sabe, ellos dicen, no sabemos, pero yo digo, solamente Yahweh, lo sabe, si un tiro gravitacional, o sea, por la gravedad, de la alineación planetaria, repercutirá en la tierra, pero, si sucediera algo, ya sabremos entonces, por qué, hemos sido advertidos, hemos sido avisados, que nos toca ahora, decir esto, levanta tus manos, Padre eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua, Mashiach, yo decido hoy, apartarme de mis pecados, renuncia a todo pecado, me arrepiento de todo corazón, he hecho lo que me venía en gana, Padre, ahora guardaré tus mandamientos, tu nombre es Yahweh, Yahshua, guardaré el Shabbat, comeré lo que tú quieras que yo coma, no me quiero contaminar con nadie, con nada, perdón, guardaré tu Shabbat, guardaré tus fiestas, guardaré tus mandamientos, haré tevilá, bautizo, la inmersión en agua, en el nombre de Yahshua, Mashiach, ya ministré, puedes hacerlo en un tonel, en tu bañera, porque ahorita en muchos lados hay confinamiento, aquí en Tehuacán hay confinamiento, no se puede bautizar a las personas, perdón, a los hermanos, en los manantiales donde los llevamos, todo eso está cerrado todavía, y no creo que se vuelva a abrir, entonces háganlo pronto, en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, romperé maldiciones, y seré un santo, y me congregaré, a través de internet, para que tú vayas aprendiendo, entonces vamos a poner el video, luna de sangre del 26 de mayo, ahí tienes la balanza, ahí está escorpión y arriba, Ofiuco, el que detiene la serpiente, vean ahí está la balanza, ¿para qué sirve una alabanza? Para hacer justicia, el eterno va a hacer justicia, entonces, entre la constelación de la balanza y escorpión, ya vimos que va a tocar Japón, Asia, América, Australia, Pacífico, muy bien, seguimos, entonces el eclipse anular de sol, del 10 de junio, es un, digamos, es un anular, o de fuego, que le llamamos nosotros, entre los cuernos del toro, ahí está, entre los cuernos del toro, más acornamiento para la normalidad, miren, Norteamérica, Europa, Asia, Canadá, Rusia, y Norte de Groenlandia, ahí le damos tantito stop, eclipse parcial de luna, 19 de noviembre, miren, la luna en la base del toro, ¿ya lo vieron? en la base del toro, ahora vamos a ver dónde va a estar el sol, seguimos, ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 hermanos, con mucho gusto se ha hecho este material para más comodidad de todos ustedes son muy apreciados el eclipse de luna del 19 de noviembre y las zonas que toca ya lo vimos perfecto nos vamos a seguir al del 4 de diciembre y nos ponemos tantito en alto 4 de diciembre entre las constelaciones de Ofiuco y Escorpión y este eclipse es muy importante hermanos porque ahorita vamos a ver un video va a tocar la Antártida, recuerden Job 38 verso 22 debajo del hielo el eterno tiene preparado una sorpresa y vendrán las pestes que están profetizadas por el mismo, por Yahshua Mashiach nuestro Adon, nuestro Señor, nuestro Salvador nuestro todo, en Mateo 24 vamos a ver este videito fílmenlo seguimos filmen, filmen, filmen hermanos preciosos miren, ahí está la Antártida entonces el otro eclipse en el polo norte este en el polo sur toda ahí nos detenemos todo toda la tierra va a ser tocada como en los penumbrales nos detenemos 15 de mayo perdón, 4 de diciembre del 2021 muy bien ok, ahora el 15 de mayo miren la luna en la balanza es lo que les decía yo que me llamó la atención balanza, toro balanza, toro balanza, toro proseguimos proseguimos si filmen por favor hermanos todo eso ya está explicado perfecto ahí nos detenemos 8 de noviembre en la parte baja de la constelación del todo del toro despedazará despedazará y entonces los eclipses juntos abarcan todo el mundo habrá juicios terribles entonces seamos justos seamos justos hermanos proseguimos filmen, filmen hermanos y si no después vuelven a poner el video para que tú lo tengas en tu celular y así de esa manera se te haga más más fácil para administrar nuevas almas ahora esta es la alineación planetaria miren ahí está la cabra y vean Mercurio Júpiter y Saturno y abajo la Tierra lógico entonces lo que se están preguntando repito yo los científicos es bueno si siempre hay un poco de tiro así le llaman o sea tira o sea atrae tiro gravitacional afectará la Tierra ellos dicen no sabemos nosotros decimos solamente Yahweh lo sabe tómenle fotografía o fílmenlo hermanos por favor es muy importante eso será esa alineación planetaria va a ser desde el 6 hasta el 15 bueno vamos a volver acá perfecto tienes todo esto en material aprovechenlo hermanos y aprovechen y aprovechen una cosa que bendito es Yahweh por su inmensa compasión ni los hermanos que me ayudan a ministrar aquí que somos muy poquititos ni yo nos sentimos los grandes no para nada hermanos estamos para servir a Yahweh y para servir a ustedes y darles esta información no se trata de venir a asustar a la gente sino prevenirla los profetas no asustaban a la gente bueno se asustaba el que no quería dejar su pecado pero tú no te asustes no tengas miedo simplemente vive en santidad apártate de todo pecado no peques guárdate en santidad y de esa manera el eterno te guardará en el salmo 91 dice el que habita al talida al abrigo al talida al cuidado a la cobertura del altísimo del todopoderoso Yahweh morará bajo la sombra del omnipotente que es omnipotente el que todo lo puede diré yo a Yahweh esperanza mía castillo mío mi elojín en quien confiaré